Se está bajando más bien el árbol, ¿no? Se deja la rupa que nazca de vuelta la rama. Porque hay algunos que estaban peligrosos para que tiren la baranca, ¿no? Inclusive quedan algunos. Y el ejército con la obra, hay un intercambio, ellos vienen, cortan y llevan la leña, ¿no? Pero no sale nada. Entonces están haciendo una obra bastante buena y inclusive en casa también, de familia, que piden para sacar, y ellos lo sacan. El único requisito que llevan la leña es porque la venden en el tabucero, evidentemente. Vasco, y el tema de la erosión, preocupaba y cuando hicieron el análisis de la barranca, ¿no? Para que no siga desboronándose, uno de los temas era esos árboles, ¿no? Sí, sí, la verdad que a veces es tan difícil de bajar porque están en una zona muy pendiente, pero le hacen mucha fuerza a la barranca, porque son muy grandes los locales. Y bueno, y acá ahora el problema de la erosión, donde tenemos más grande acá, en el desque, acá no hay árboles, pero el agua, viste que hay poca playa, algo que tú viste por acá, el agua llega rápidamente a la barranca y tenemos el agua de arriba. En eso estamos trabajando ahora. Ya hay unos proyectos que hicimos con la Dinama en otro momento, pero más o menos tenemos la idea de cómo hacemos y andamos con ganas ahora, en este mes, de hacer una celda captura acá en la zona de Jorday, y acá de Vistamar, Jorday, ¿no? Que llevamos las ramas que andan en la vuelta y les vamos a tirar para allá abajo y eso va a ser lo que se hizo en el Parado Chico y lo que se hizo hace dos años ya en el Jorday. Ahí está. Porque eso realmente dio resultado, pero claro, luego las intensas tormentas la lavaron esa arena, ¿no? No, la verdad que es donde se hizo la celda que hay, sobre todo allá en el Parado Chico, es impresionante la arena que se juntó. O sea, está pasando para arriba la calle ya. El puente, la bajada inclusiva, hay veces que la tapa de arena, porque también la naturaleza ayuda, la buena ayuda, pero ella también cambia, porque es permanentemente cambiante la naturaleza, ¿no? Si se lleva la arena, pues la trae. Pero lo que pasa es que nosotros lo que se hizo ahí, lo que se hizo ahí entre todos fue apuntar al el Parador, porque se lo llevaba y no había manera de pararlo y no querían arreglarlo, bueno, que se lo hiciera. Entonces salió el tema, vino bárbaro, porque vino esa gente y también lo hicimos con el ejército. Y varios más, ¿no? Más compleja la situación, ¿no? Más compleja. Sí, estamos en eso. Por eso capaz que ya este año hacemos... Ya hicimos en la otra punta, vamos a decir de... ¿Viste dónde está la escalera? Sí. La escalera de Vista Mar, que le llama a Dios, ¿cómo decir? Esa es la última escalera. Ahí hicimos el año, hace dos años, hasta ahora que vinieron los del Liceo, la escuela, y después vinieron los del MIDE. Sí. Con un proyecto que hicimos de PPD, después terminamos la otra parte del dinero que se hizo en la escalera del MIDE. O sea que, bueno, eso es una de las ideas de hacerlo medio a corto plazo, ¿no? Tú decías... Sí, 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 sí. Tiene que ser en este MIDE. Lo que pasa es que justo hay unas máquinas rotas, la intendencia y el camión también, y entonces... o se tiene que venir a retro para levantar la cosa y tirar para abajo. Así que está. Y ahora los militares vienen, creo, la semana que viene otra vez, van a aportar algunos árboles que están peligrosos allá en el campamento. Y bueno, es lo que se trabaja. Y aparte estamos contentos porque se logró formar una subcomisión acá en la zona de Vista Mar, Dios rey, que van a integrar la comisión de nosotros, y para cuando haya elecciones de nuevo, que no tienen que ver. Ya habíamos parado por el tema de la pandemia, ya vamos a estar todos juntos. Y yo creo que eso está bueno. Ahí está. Bueno, este es su grupo de Ordei, ¿no? Este que también ya... Tengo entendido que se ha reunido en alguna oportunidad, y bueno, también tienen un grupo de WhatsApp, y bueno, y trabajan un poco aportando ideas desde esa zona. Sí, por supuesto. Y haciendo todo, nosotros también colaboramos, evidentemente, porque para eso está. Porque para mí siempre yo he dicho lo mismo, que yo hubo unos dos, se logramos un montón de cosas, y se logró hasta la zona del Parador Grande también. Entonces, ahora el próximo proyecto grande que tenemos es la calle La Nueva, ahí en Vista Mar, al frente de donde está el... de los artesanos. Otra cosa importante es cómo viene trabajando el Parador Grande, ¿no? Con muchas actividades, con el proyecto de la vuelta. Si está trabajando la vuelta firme, el otro día fui tú con ellos allí. Yo la verdad que hago logística, agacharnos en el margen. No, pero están con el tema del compo, y la gente tiene lugares para dejar las cosas, y ellos lo procesan. Se ha empezado con los canteros, estaban plantando lechuga el otro día, y otra cosa más, ¿eh? Va habiendo un poco, y por lo menos en esta época, después en el verano se le va a complicar un poco a Rosa, porque va a tener que tener el Parador, pero hoy ya va a tener gente encaminada que haga eso, que siga con eso. Que se quede tranquila la gente, decirle que está todo con la autorización de la dinama, esto viene de atrás, ¿no? Y ahora se hace cuando se puede, ¿no?